Las entidades financieras habían concedido esos préstamos hipotecarios a sabiendas de que esos préstamos no iban a poder ser pagados. No solo porque supieran que la crisis iba a llegar, sino porque estaban concediendo hipotecas sometiendo a esas personas a un grado de sobreendeudamiento de un umbral muy abismal con respecto a su capacidad económica. Es decir, una estafa hipotecaria desde nuestro punto de vista, conforme van avanzando los años 2010, 2011, 2012, nos enfrentamos a una oleada de desahucios hipotecarios en aquel momento que llega a cifras actuales de más de 700.000 desahucios ejecutados como consecuencia del impago de esa deuda hipotecaria. Una deuda hipotecaria que se había concedido a las familias por parte de entidades financieras que hoy ya no son propietarias de esa deuda deuda, sino que la han vendido a fondos de inversión o bien la gestionan sociedades gestoras y otro tipo de vehículos inmobiliarios que solamente para descifrar quién gestionará tu deuda, pues las familias se enfrentan a verdaderos calvarios. Entonces, en el año 2013, conseguimos arrancar al Gobierno del Partido Popular una serie de modificaciones para que las personas, cuando se enfrentaran a un procedimiento de ejecución hipotecaria, pudieran alegar algo tan básico como los posibles abusos bancarios que habían cometido esas entidades financieras a la hora de concertar ese préstamo. Si cumplías unos requisitos, además, todos juntos, pues tenías una posibilidad de acogerte a una moratoria que luego no les quedó más remedio que ir prerrogando y que actualmente continúa en vigor hasta mayo de 2020. Durante todo este tiempo se va gestando lo que nosotros denominamos burbuja del alquiler. En el año 2013 es cuando el Gobierno reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos para acortar los tiempos de duración de los alquileres, pasando de cinco años a tres años. Y es cuando, además, ya tienen entrada en nuestro país sin esconderse todos los fondos de inversión y las famosas socimis. Entonces, se empieza a preparar lo que va a ser el nuevo negocio, que es el que estamos padeciendo ahora, para poder seguir especulando en materia inmobiliaria. El primer dictamen de condena al Estado español por parte de Naciones Unidas en el año 2017, al Gobierno del Partido Socialista en ese momento no le quedó más remedio que aprobar una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Vuelve a los plazos anteriores de arrendamientos a cinco años en el caso de personas físicas y arrendamientos a siete años en el caso de que tu casero sea un gran tenedor o una persona jurídica. Nuestra intención ahora para el 2020 es volver a poner encima de la mesa una ley estatal para volver a reivindicar una cosa de hace diez años, la datación en pago y unas cuantas cosas más, la limitación de los precios de los alquileres, etcétera. Que va a ser muy difícil que con eso se consagre y se cristalice el derecho a la vivienda, pero sí que va a poder poner un poco de freno a estas políticas tan salvajes de los fondos de inversión. Y Naciones Unidas interpela al Estado para que tome medidas y modifique la legislación para tener en cuenta una cosa tan básica como quién es la persona que desahucia o quién es la entidad o el buitre que desahucia y a quién se desahucia y en qué condiciones se la desahucia. Ahora que nos queda, pues organizarnos, acumular fuerzas, ser más, para conseguir generar una mayor resistencia. ¡Gracias!